La idea de este Sonarax24 es fundamentalmente reivindicar los sonidos de cada uno de los estados, el sonido de los Andes, el sonido de Mérida, de Trujillo, el sonido de los Llanos. No hay un solo sonido de Apura, por ejemplo, de Varinas, no son los mismos. Hay varios. Bueno, la idea es que reivindicar esas sonoridades, imponerlas, mostrarlas. Y en el acto de mostrarlas, reconocemos en ellas. Y luego, mira, van a pasar, como están pasando ya en Caracas, con muy poco tiempo que tiene el ciclo Sonara, cosas maravillosas como que los maestros se consiguen con los nuevos valores, con los valores emergentes. Y de allí, eventualmente, van a surgir cosas muy hermosas, van a surgir nuevos. En el ámbito, desde lo profesional artístico, decimos colaboración. Desde la cultura, que es realmente, desde el desafío de crear una nueva cultura, van a salir nuevos sonidos. Es un sonido que se va a parecer mucho a la nueva sociedad que nosotros estamos construyendo, democrática, incluyente, diversa. Bueno, hacia eso apunta el Sonara por 24. Mucho más allá de toda la fuerza logística que explica, bueno, movilizarnos en todos los estados, atender a la demanda de la población para que haya música en cada uno de los estados. Apunta a que todos los sonidos de la patria suenan, y si suenan simultáneamente, pues mucho más.